Aplausos Es una cruel decisión seguir siempre al corazón Sé que tú no me amas y que nunca me querrás Como el tonto que soy soñando tener tu amor Y no sé por qué el amor terminará en dolor Aunque no sé qué es mejor Y vuelvo a caer a donde estés Siempre por ti un juego sin fin Y vuelvo a caer a donde estés Siempre por ti un juego sin fin Es tan difícil que no sé si podré aguantar Algo tan cruel en mí sin yo poderlo evitar No sé si es verdad tu amor es mi enfermedad Sin pura altura en vez de agonizar Y no sé por qué el amor terminará en dolor Aunque no sé por qué el amor Y 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 no sé por qué el amor Gracias